Creo que esto es el 9 bro, el otro era el 14 No, el otro era el 16 No importa si no estoy ganando Si Que sea Agarra tu ese en medio Vamos a volar aquí Bueno, el golpe parecía promiscuoso Pero el keeper tenía la medida de ello Ahora una posición decente para los raptores Estar en el final Bueno Edgar, bueno Edgar Bueno Edgar Ahora vamos a recoger así No es falta, claro que no Así que tenemos un early booking aquí Para reportar Es como rebotó en la coroa Just making it clear to all the players out there He's not going to take any messing about No, 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 no Es lo que te decía bro Es que, ajá, tú ves en medio bro Si la pasaba en medio era gol El chavo le pegó La pasaba en medio era gol No sé, tú no presiones así Hemos empezado el juego realmente brillante Ya está Ya está Marko, estoy Tranquilo Ya de ahí para el medio En medio, no en medio Para aquí el 2.0 No, es que, es el cambio de juego Y de ahí empezar a jugar en medio Ya Marko Ose si pues pero Pero, ¿qué puedo decir, bro? ¿Cómo es la piojo? Tengo maría, bro, tengo miedo. Sí. Ricky, aquí estoy. No se vayan otra vez por la banda. No, no, piojo. Este cuate está jugando muy arriba. Y el dueño se ha perdido objetos perdidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? Manquiños 1.0 y Manquiños 2.0 están en las bandas. Edgar, Edgar. Tíralo, tíralo. Gol, así era. Para que te calles la boca. Tulio, Tulio, eres KDB. KDB, KDB. ¿Estás viendo el pase? Ay, pase de qué. Me lo dio Edgar el pase. Ya, cállate, Tulio. Ah, no, pues. Edgar, ¿me diste el pase? Cállate. Sí, bro, te la di, bro. Sí, te la di, te la di. ¿Y quién te la dio, tí, Edgar? Marco, escucha el abanico. Oye, te. De banda. Ya, Marco, ya. Pasas bien con las manos. No te jugaba. Está bien, pasas bien con las manos. Les voy a cantar la canción de Barney. Ahí está. Este güey no me cruza. Tú en medio, tú en medio. Bousa. Atrás. ¿Ves? No se vayan los tres. ¿Dónde vas, Pips? Tú siempre en medio, Bousa. Tú sí, tú sí, bro. Yo no estoy diciendo tú. Tú estás bien, bro. Ya, pégale. Aquí estoy, Ricky. Échame en el medio. Ahí está Emilio. Emilio. ¿Quién me deja de tocar? Bueno, piojo, era piojo, era piojo. Exacto, bro. Es que ya. Sí, bro. Pero es que cuando les digo de que ya, ya, bro. Está bien, está bien, Ruba. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Comence, comence. Emilio. Bueno, Ruben. Buena, buena, buena. Ahí está el gol. ¿Dónde está la banda? A todos se les pasó. Emilio. Emilio. Aquí estoy atrás. Tú, Leo. 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 Losing possession here. Vamos, Pips. Buena, así, así se hace. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena. Buena, buena. Buena, buena escalona. Bueno, the fans are certainly having their say. Just listen to them. They thought that was a good one. Buena, Ruben. ¿Ya viste? Buena, Ruben. ¿Dónde están las bandas? ¿Dónde están las bandas? Ay, Tulio. Dale, Edgar. Edgar. Es muy santos. Dale, bien. Dale, calma. Toquen bien. Sí, ya, ya. Dale, 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 dale. Los stats tell us the Raptors are second best when it comes to possession. But what they've done with it has been really good. And they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counterattack. Buena. Dale. Tulio, pégale. Así era. Así. Así, así, así. From there. Your keeper has it. This could pose problems for the defense. Oh, no. Buena, buena, buena. No, tranquilo. Margo, estoy en medio aquí. Medio. It's Emilio. There it is. Yes, yes. Chiquilin. That's a chiquilinche. Yeah. There it is, amigo. If you win, you win. Yes, you win. It's more high. It's behind the diagonal, bro. Margo, 2.0. Hey, give it. I'm going to get you, bro. Buena, Pete. Here I am, Pete. Tulio, oré. Nah. Ya, barril chiquitín. Dale. Buena. Marcos, aquí estoy. Buena. Pete. Dejito speed y la regla. Tulio, buena. Ahí das el Leo. Ahí va. Ahí, 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 ahí. Lo voy a dar, Ricky. Más das en el pasado. Ahí, Ricky. Buenísima, buenísima. Está bien, está bien, está bien. No había nadie, no había nadie. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Así era, así era. Quítase la chiquilín. Buena. Barro, Marcos, buena. No manches. Qué chafa está eso, ¿verdad? No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Que vaya, Edgar. Buena, ahí está. Buena. Así es, bro. Así es, bueno, Rubén. Good job, little piggy. Yo tengo el 9. Buena, Marcos. Buena. Buen juego, buen juego, muchachos. Buena, chavos, venga. Ve, sin desesperar, no salen las cosas más. Sí, lo da, fuerza, fuerza. Estos son los novenos, bro. Venga, vamos. Sí, los primeros eran los 16 y estos los 9. Bueno, no salen. El bala está moviendo de nuevo con los Raptors intentando construir una primera mitad positiva Aquí estamos, aquí estamos, no lo regalen al principio Si, no No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estaba Ricky, bro No tengo pasos Oh, eso es realmente bueno, el bala está en el tackle Aquí estoy, Miguel Pégale, Emilio, salgo Está bien A verte, Marcos Yo voy, yo voy, tú no vayas, tú no vayas, Rubén ¿Qué pueden hacer de aquí? Tú deja la banda, bro, tú haz cuenta que la banda Gira Otra vez, para atrás Vete, Emilio, haz algo Tienes gordo, tienes gordo Ahí estoy Eso fue falta, eh Eso fue falta Eso fue falta Qué buena, Miguel Aquí Hazla, bro Ahí está Man, si como me alcanzó Tú, Emilio Corre la onda, corre la onda Bueno, Piojo Piojo Bueno Espéranse, espéranse Ahí está Ay, ay, ay ¿Estás en fuera? Sí No, no 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 Ahí está, Emilio Ya Emilio Edgar Mira Y Fatsy Y Fatsy Mira Mira Tula Nunca me viste a mí, Tulia Ah, los Raptors pueden entrar detrás de la defensa Ahí voy chiquitín, ahora te la paso no salió bien servida bueno marcos aquí estoy marcos en medio aquí ahora sí marcos dale dale no fue volando por la banda aquí estoy mandalo ya ahí está el gol yo lo mando pasado pasado dale bro eh pongas uno primer palo ah Ulises baja baja Ulises baja baja Ulises cajate tu el primer palo abajo abajo si pero no ahí el hueco no está diciendo el primer palo pero luego se van a ir todos para el medio bro si me entiendes o no revienten 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 no si me entiendes o no Ulises no siempre tiene esos esos defensas siempre pasa lo mismo bro un buen cuadrado círculo ahí ya tienes cuadrado bro ahí ya tienes tiempo ahí hubiera salido bro venga venga no la pases no la pases no la pases no la pases está lagging está lagging ya nos complicamos tenemos que anotar bro está Edgard está Edgard 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 no se pongan atrás vamos bueno Ulises ahí estaba ya 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 te metes 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 no hagan lo mismo Marcos tenías pa meterte no no tenías pa meterme si ya te metes ya muevete gordis no cérate Marcos regresate yo estoy aquí ay Tulio metete tú al centro que no yo estoy aquí dale opción a Edgard no subas Ruba no subas Ruba llegale llegale ya bro llegale llegale no problemas defensivamente vete no pues no no yo estoy subiendo y bajando vete para atrás Leo hazla 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 híjole mira toda la media toda la media mira estoy subiendo y bajando igual igual no hay nadie pues no puedo hacer nada es que es porque no están jugando bien las posiciones mismo gol como la última vez suban líneas suban líneas en la banda hasta donde está la barrera exactamente lo habilitaron todos ya vámonos no todos no todos dale Marcos dale 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 ay no invento hombre no trago cuerpo bueno Emilio falta eh si falta segundo palo segundo palo segundo palo segundo palo ya estoy aquí ya estoy aquí pónganse medio uno dale 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 ay no ay no hombre tullia iba bien lleguele uno 10 minutos para ir entonces bueno Edgar en el ataque ¿hay que haber drama late tarde es que hay que haber drama late no 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 la media está todas todas la media está toda por todos lados se están se están solitos bro ahí haciendo bolas no no qué hacer no 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 saben dale Emilio top rápido no no pásala está estás afuera leo ahí está tulio es que todos se están desesperando no están no puede ser No se desesperen bro, ya si no nos vamos a empatar ya, acuérdense aria chica, aria chica. Buena Pit, buena. Hombre no, no nos van a ganar. Pero no nos van a ganar. What can they do from this corner? The Minutes taking away in this game. Agarrete ese. Segundo poste, por enfrente del Mono, eh? Ay, por enfrente del Mono siempre. Played over. Venla. Ricky, Ricky, Ricky. Ricky, Ricky, otra. Aquí estamos dos. Ahí está el contragolpe, ahí está el contragolpe. Mándalo. Entra, entra, entra. Ah, lo hubiera hecho caso a Marcos. Ahí estaba Edgard. No, Marcos, no. Ah, ya, Marcos, ya. Si estábamos, Edgard y yo. They're pushing their team on here. They sent a women's coming. Eh, no, no hubiera hecho caso. No por seguirlo. No tienen ni para cabecear nada, Marcos. No sé para qué está la parte. Yo le pido. Ya, Marcos. Yo no juego así, entiende. Yo no juego así. Ya estábamos, Piojo y yo. No era así, Marcos. Exacto.